hola miren cómo está lleno la piscina la compuerta hubiéramos traído la compuerta de verdad luz de cámara acción ay qué bonito llegamos si la regamos para dejarlos puestas de una vez pero así está que yo lo hago por todos lados mira otra vez así hombre gracias ajá el que todo el tiempo no está muy rico tiene razón aquí por lo visto va a ser un gran molino 2 muros que hicieron muros aquí no están en esta baja los lavó quizás otra piscina no hay varillas no hay nada ni hierro ni nada no pero donde te dije yo no aquí ahí por ello me traigo la semilla por ahí está libre y ahí está salvo lo más que te puede pasar no hay ni piedras la limpiaron toda papá como hasta donde llegas a hondos ahí está hondo la onda de los niños pues sí para tocar el muro y no está lavado y lo de abajo por ahí está tocarlo abajo está lavado al ver no porque no esté rentada acurentada allá va a ser la compuerta otra voy a decir de dejar una sola porque 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 estaban trabajando ahora y como no sabíamos que llover le habíamos dejado puesto ya estaba llena hola sí y vamos a quitar la piedra y volver a usar otras 50 a lilo simón Es lo malo cuando se construye en invierno. Sí, de que todo se lava. Cuando se hace caso también se lava. Americano, hoy sí bien venís, desgraciadas, pero allá donde anduvimos en toda la aventura ni te acercaste. Ah, vaya, vaya, que la vamos a valer por hoy. ¿Para eso? Como sabía, yo sabía que estaba probando esta. Ajá, ¿qué onda? Ajá, cafecito con pan. Está marada, está hondo. Está hondo. Está obvio, hijo, se iba a estar sellado. Nada más que ya lo había sellado porque ahí está metiendo agua. Sí, está hondo, está hondo. Allí no, pero ahí sí, de la botella para allá. Pero verdad que no está lo suficientemente hondo. Sí, de ahí sí. Sí, de ahí sí está hondo. Sí, de ahí sí está hondo. Obvio. Ve si de aquí venís, pero bueno. Ahí se cubre. Sí está hondo. Aquí se cubre la hondo. ¡Ahí, carna! ¡Toma! ¡Toma! Aquí no se puede, ¿verdad? Sí, de ahí se puede, donde está la ayuda. Pongamos la foja y lo bañamos. ¿La qué? Una foja. Una foja. No, las tres de poner. Ah, ponme ahorita así, va a llenarme. Esto, lo postamos. ¿Están? ¿Están? Pero lo que pasa es que de aquí que la traigamos, está allá. ¡Ah, pues no! Pues sí. Ni modo. Más que mañana la van a ir pasear para trabajar supongo, así que ni modo. ¿Quieres? ¿Está tirado o no? 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 No, tírate usted. Te voy a grabar. Esperate, pues. ¿Por qué le da miedo? No me da miedo, nomás que hay que ir para chugar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí. México, toma y grabe. ¡Toma! ¡Sí se puede, entonces! Dale, pues. No hay cosas. 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 Dale, Nayeli. ¡Túrate, pues! Mira, chuga, mira chuga. ¡Vuela! 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 No. ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Dale, pues. No, pero yo me he tirado la forma de miedo. ¡Ay! Esto deja mirar. No, dale, dos primeras. Es que dije que primero va a la cama. Dale, pues ahí. Demostrame. ¡No! ¡Pura mujer que hizo! 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 label A9 ¡Puente! ¡Andrea, chico! ¡Joselin! ¡Eso y es pago con vos! ¡YA por tus manos! Primero le tiró a hermana y le tiró a usted. Sí, la cámara captó, hija, no siento mucho. Así que ella se ría con la yose. ¡Cama, ahí le va! Ahí le va. Ahí le va. ¡Ya me quiero tirar! Dale, puchiclín. ¿Es que el miedo no es? ¿El qué es, entonces? Dale. ¡Cama! Franklin, ¿miedo tiene, dice? Ahorita vuelo, no para que como me voy a tirar encima de la chiquita. ¡Ah, miedo tiene! ¡Oiga, cama, miedo y óptima, ahí en la cama y la camarada! ¡Tírese, pues! ¿Yo a usted? No, a usted. Él le ha subido, acá no va. No. Dale. ¡Uy, chica! Dale, don Eber, tírese, don Eber. ¡Ay, don Eber, no! ¡No, yo no! ¡Dale, don Eber! ¡Chapo! ¡Chapo, riña, que ella quiere que me tire! ¡No! ¡Ah, me tiró, cámara! ¡No, aquí dice, le tengo que tirar! ¡Ah, me tiré yo! ¡Todo! ¡Sí, le tengo que tirar! ¡Voy a decirlo! Dale, don Eber. ¡Ay, don Eber, no voy a tirar! ¡Ah! ¡Miedo! Es que abajo no hay una cosita, estamos en el lado de fuera, entonces... ¡Ahí te voy! ¡No hay nada! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡No hay nada! ¿Te dio miedo? Me tiré en la cápsula, eso no es nada para mí. ¡Ah, chica! ¿Dónde es la cápsula? Es como cuando fuimos a Chiquimil. ¿A Guatemala? ¡Chiquimil! ¡Chocomil! ¿A Guatemala? Es un tobogán, pero es recto, para abajo, aquí. Bajas en seis segundos, en un tobogán recto, que te vas a dar una vuelta. Y esa es la cápsula. ¡Sí, a la yo! ¡Ya va a llegar usted! ¡Ahí voy, la voy a botar de por lado de ese! ¡Vamos, vayas! ¡Dale, me la trae, estírese! ¡No te lo pongo un poquito, porque me dio miedo! ¡Ay! ¡Pecodele, pues, estírese! ¡Disfrute, niño! ¡Mire, ve! ¡Y usted no se va a tirar! ¡No! ¡Tírese, pues! ¡Mira miedo! ¡Dése, pues! ¡No, tírese, tiene que quitarse de miedo! ¡Yo quiero apoyarla! ¡Yo quiero apoyarla, que se quiten el miedo! ¡Vamos, Jessica! ¡Ahí, ve! ¡Desde ahí! ¡No, para allá! ¡Sí, comencemos por algo! ¡No, no, yo le valgo, porque de a poco tiene que ir uno, ve! ¡Dele! ¡Dele! ¡Mire, ve lo que hay, ve! ¡No, pero está hasta allá! ¡Yo no, yo me tiré ahí! ¡Solo caiga como bomba! ¡Déle, pues! ¡Que se tiren a Jessica, tírese, pues! ¡No, yo creo que aquí no se va a hacer! ¡Abra, ya! ¡Sí, pero aquí va a agarrar pa' luego! ¡Pero déle, tírese! ¡Ah, si falta uno más que no está tirado! ¡Toda vía! ¡Dale, pues, Hill! ¡Sugar, qué onda, te vas a tirar! ¡Ya me tiré! ¡Ah! ¡Yo no le... ¡Hey! ¡A Henry, ¿dónde está Henry? ¡Henry! ¡Ah, ahorita que está Pachito, había tirado Henry! ¡La Jocelyn, que se tire, ahorita que está Pachito! ¡Cama! ¡Hey! ¡Cama! ¡Ahorita que está Pachito, había aprendido a tirarse de la Jocelyn! ¡No, ahorita no está bojando! ¡Quitá el apoyo! ¡No, ya viste que no puede nadar! ¡No, ya está dicho que no es el propósito de nadar! ¡Ya, Selly! ¡Quitá, bajá el apoyo! ¡No es el propósito de nadar! ¡No, ya, ya no voy a andar, no voy a hacer el intento! ¡Ay, Dios! ¡Ahí, vamos a ver aquí! ¡De uno! ¡Va! ¡Apura! ¿Cómo se sintió? ¡Miedo! ¡No, me tires otra vez, pues! ¡Ya le va a pasar el miedo, bebé! ¡Otra vez, va a tirarlo! ¡Pase! ¡Ay, me topo! ¡Ay, me topo, bebé! ¡Tire, avance! ¡Hey, Sugar! ¡De ahí se va a tirar a Jessica de arriba! ¡Ya se ha tirado de aquí o de ahí! ¡Vaya, Jocelyn! ¡Aquí la espera que se sin tirarse también! ¡Mirá, pues! ¡Choco! ¡No! ¡Démosle la misión de quitarle el flotador! ¡Pero mirame! ¡Sí! ¡Intente, pues, Jocelyn! ¡No le pones en mente, Choco! ¡No le pones en mente a esta bicha! ¡Para Felipín, ella sí! ¡Para nocheros!